Clínica de fisioterapia Atlas desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores para el cuidado de tu cuerpo como la punción seca o la hipertermia, tratamiento exclusivo de Clínica Atlas. Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura, aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates. Porque lo primero para Clínica de fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar. Pide ya tu cita en los teléfonos 956-6275-82 o 685-83-85-59. Estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa. Clínica de fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidos a la edición de hoy miércoles 17 de septiembre de Tarifa Noticias. La adaptación del municipio al Plan Nacional de Turismo, también los últimos datos de la operación Paso del Estrecho o los enrobos acaecidos últimamente en comercios locales centran gran parte de este informativo. Como siempre, lo iniciamos viendo los titulares. El Ayuntamiento, junto al Patronato Provincial, trabaja para adaptar los recursos patrimoniales de Tarifa al Plan Nacional de Turismo. El alcalde mantuvo en Madrid una reunión con la Subdirectora General de Sostenibilidad del Ministerio, Tatiana Martínez. Más de 186.000 pasajeros cruzaron el estrecho por el puerto tarifeño a lo largo de la OPE de este año. Son datos del Ministerio del Interior que hablan también de un incremento generalizado de personas y vehículos. La Guardia Civil investiga la sucesión de robos padecidos por empresarios tarifeños a lo largo de las últimas semanas. El último de ellos fue el pasado domingo 14 y también consiguieron encontrar la caja recaudatoria. Pues comenzamos. El Gobierno quiere seguir la línea programática del Plan Nacional Integral de Turismo y para ello se han iniciado los contactos con la Secretaría de Estado del Ministerio. Para estas conversaciones se cuenta con la mediación del Patronato Provincial de Turismo y ya se ha desarrollado la primera de las entrevistas. El alcalde, Juan Andrés Gil, estuvo recientemente en Madrid para hacer balance de las acciones emprendidas en Tarifa y en líneas como el Turismo de Naturaleza y el Transfronterizo. La cita fue con la Subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. Tatiana Martínez. Las últimas acciones emprendidas en materia de turismo por el Gobierno local quieren encontrar resultados satisfactorios y reconocimiento en Administraciones superiores. Es lo que ha comenzado a gestionarse con la primera de las entrevistas desarrolladas entre el alcalde y la Subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado y Turismo Tatiana Martínez Ramos. El Gobierno tiene claro que se han dado pasos en líneas como el turismo transfronterizo y el turismo de naturaleza. Las acciones emprendidas quieren encontrar reflejo en el Plan Nacional Integral de Turismo, en su vertiente de turismo sostenible. Se trata de analizar el Plan Nacional Integral de Turismo desde la perspectiva de un municipio que es ejemplo para el turismo sostenible, para el turismo de naturaleza. No en vano, este año hemos realizado nuestra Feria de Turismo Activo, que es un referente y queremos seguir por ese camino siendo referente, modelo y además no solamente de las virtudes del turismo que de alguna forma nos caracteriza, sino de modelo de gestión. De modelo de gestión para intentar poner en valor nuestros activos turísticos, nuestros recursos, pero verdaderamente en la creación de la actividad económica y de los puestos de trabajo que necesitamos. Para eso, dentro de este plan, hemos analizado con esta Subdirección General las circunstancias que tenemos, el apoyo de este organismo público, del Ministerio, a las acciones que tiene Tarifa en marcha, a toda nuestra vocación de turismo transfronterizo y de turismo activo y de naturaleza. Para ello, la herramienta que puede ser más útil es el apoyo que ahora mismo se puede prestar a nuestra calidad de municipio turístico, que es uno de los problemas realmente que tenemos, Tarifa, al igual que otros municipios que somos pequeños en población, pero que tenemos una gran afluencia turística, pues tenemos que tener muchos gastos, muchas dificultades para ofrecer los servicios que los ciudadanos nos demandan y para ello, lógicamente, necesitamos un apoyo tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central. Tarifa, con la calificación de municipio turístico de la Junta de Andalucía, busca ahora la declaración de municipio turístico nacional. Para ello, es necesario hacer copio de infraestructuras que faciliten el desarrollo de programas muy concretos para definir a la ciudad como destino de un turismo natural y patrimonial. Y ahora, desde el punto de vista de este plan nacional, vamos a homologarnos, vamos a ver si cumplimos o si tenemos que mejorar en algunos aspectos para cumplir todo el perfil de municipio turístico según este plan nacional y de esa manera intentaremos forzar al resto de las administraciones para que inviertan en Tarifa, para que mejoremos en infraestructuras, para que mejoremos no solamente en las diarias y en las de comunicaciones, sino también y especialmente en las infraestructuras turísticas que se han mostrado este verano como también una carencia importante. Por una parte, una gran satisfacción de haber estado con máxima ocupación durante tanto tiempo y todavía en septiembre tenemos una ocupación importante, pero lógicamente Tarifa tiene que mejorar la cantidad y la calidad de sus infraestructuras turísticas para, de esa manera, poder proporcionar un perfil de cliente y de visitante de mayor poder adquisitivo que siempre se traduce más en la creación de puestos de trabajo. Un dato importante destacado también por el Gobierno local tras este primer encuentro es el DEE, que se cuenta con la mediación y la total disposición del Patronato Provincial de Turismo para este tipo de gestiones. Tarifa está preparado para intentar dar un paso más allá en el aspecto de que, si bien en otros lugares se habla de las ciudades inteligentes para adaptar las nuevas tecnologías y todas las innovaciones a toda la red social, en Tarifa ese concepto lo podemos aplicar especialmente al sector turístico para intentar buscar ese concepto de turismo inteligente. En el sentido de que hoy, ya en el presente turístico, la promoción del mismo se hace fundamentalmente a través de las nuevas tecnologías y tanto la reserva como todo lo que es la actividad turística tiene el vehículo de las nuevas tecnologías como casi la única más importante de donde se hacen todas estas cuestiones. Por lo tanto, vamos a intentar adaptar nuestro sector, ofrecerle todas las innovaciones que ahora mismo existen y todas las ayudas públicas. Para ello, estamos intentando desarrollar algunas acciones ya directas e informativas de las cuales les daremos conocimiento en los próximos días, si bien ahora mismo tenemos algo muy satisfactorio y es que en esta visita a la capital, al Ministerio de Turismo, hemos ido de mano de la Diputación como un municipio de referencias junto a otro, de manera que el Patronato Provincial de Turismo y el Ayuntamiento de Tarifa ahora mismo tienen una relación importante de colaboración que nos dicen que vamos a estar al día de todas las novedades y vamos a poder ofrecer a nuestros empresarios del sector turístico todas las novedades y todos los recursos que desde el Ministerio se pongan a disposición de la provincia. La innovación turística pasa por el reconocimiento de la ciudad como destino singular. Las nuevas tecnologías son actualmente un recurso para que Tarifa forje una imagen fiel a sus cualidades naturales y patrimoniales. Desde el Ministerio del Interior se ofrecen hoy datos del balance sobre la operación Paso del Estrecho 2014. Se habla de un incremento notable en el ascenso del número de pasajeros y vehículos que han cruzado el Estrecho. Por el puerto de Tarifa, concretamente, embarcaron un total de 186.045 pasajeros y 31.569 vehículos. Las cifras actuales del balance sobre la operación Paso del Estrecho confirman que se han cumplido las previsiones respecto a la tendencia ascendente iniciada en el año 2013. El Ministerio del Interior hace así su valoración, añadiendo que el dispositivo diseñado ha funcionado a pleno rendimiento y que la operación se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes graves. El domingo, día 3 de agosto, fue el día en que se registró el pico más alto de la fase de salida con un número de pasajeros de 51.686. En la fase de retorno, el día clave fue el 30 de agosto, con un número de pasajeros de 56.487. Estas cifras generales justifican, pues, la apertura y acondicionamiento en tarifa de un área de preembarque que sirvió para regular el tránsito de los vehículos que accedían al puerto. Siendo más concretos, y centrándonos en las cifras del puerto local propiamente, este balance habla de un total de 186.045 pasajeros que embarcaron por la ciudad tarifeña, así como un total de 31.569 vehículos que hicieron lo propio a lo largo de toda la OPE. En lo que se refiere a las asistencias sanitarias, además de la rotunda cifra de 2.559 asistencias sanitarias a lo largo de la operación, hay que añadir las dos situaciones extraordinarias. Una de ellas fue en Tarifa, el nacimiento de un bebé en plena operación. La otra fue en Algeciras, donde los sanitarios atendieron una parada cardiorrespiratoria a pie de embarque. Robos sucesivos en pequeños comercios del centro urbano han despertado la alerta entre el empresariado. Fuentes oficiales confirman que existe en este sentido una investigación abierta actualmente y también se conoce que el autor, en muchos casos, actúa limpiamente, sin dejar huellas. Se establece así un nexo de unión, según la forma de operar, entre todos los asaltos a comercios locales. En la céntica Calle de la Luz, los establecimientos que han sido objetivos de los cacos han sido al menos cuatro. En la paralela Calle de Jerez, un establecimiento más ha padecido las consecuencias del hurto también. Fuera del centro histórico se han podido confirmar al menos tres establecimientos más con objetivo de un asalto durante la noche para conseguir el dinero de las cajas. Las fuentes oficiosas hablan incluso de robos dentro de pisos arrendados a población foránea, pero en plena luz del día. Sin embargo, no se pueden establecer nezos de unión entre unas actuaciones y otras, al menos no sin pruebas fidedignas. En ello está la Guardia Civil, que lleva en semanas recopilando datos sobre la forma de operar en cada caso. Los robos primeros se desarrollaron justo antes de la feria, y el último de ellos ha sido al final de las celebraciones justamente, en la madrugada que media entre el domingo festivo último y el pasado lunes. Aquí volvieron a detonar los bombines de las puertas y localizaron la caja fuerte para conseguir directamente el dinero. No hubo destrozo de material alguno y tampoco ha habido huellas. El autor de los hechos actuó con guantes. La Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil espera ofrecer datos últimos sobre ello. Mientras, los empresarios precisan que necesitan conocer estos hechos para poder estar atentos y ser aún más celosos si cabe sobre sus bienes. En la segunda de las novenas, la de ayer noche, fueron los cuerpos de seguridad del Estado los participantes. Estos hicieron la ofrenda a la patrona y las alusiones al papel que desempeñan en la sociedad actual fueron constantes. Las barriadas, Cardenal Cisneros, Juan de Austria y Huerta del Rey también fueron mencionadas en el transcurso de estas misas tradicionales. Como en el día anterior, la Iglesia de San Mateo estuvo abarrotada de público. Los cuerpos de seguridad del Estado fueron los encargados de rendir honores ayer noche a la patrona de tarifa. Era la segunda de las liturgias que componen la tradicional novena de tarifa. Policía local, Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército estuvieron representados. Ellos hicieron las peticiones también. Participarán en esta tarde, como podéis ver, los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y Ejército. Y la Eucaristía de hoy dedicada a los grupos de viviendas de las barriadas Juan de Austria, la barriada Cardenal Cisneros y Huerta del Rey. Por todos los componentes de los cuerpos de seguridad del Estado, que prestan su servicio por todas las tierras de España. Y en el día de hoy, particularmente a los guardias civiles y policías nacionales, que el día a día en la falla de las fronteras de Ceuta y Melilla son tan maltratados, humillados y dejados por hacer cumplir las leyes. Y son denunciados discriminadamente por esos organismos que tan solo quieren protagonismo, amparándose en la trama de la inmigración. Roguemos al Señor. Por la santa iglesia de Dios, para que acierte a proclamar cada vez con la mayor pureza y fuerza el Evangelio de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por los que tienen los poderes efectivos de nuestras sociedades y en todos los pueblos del mundo, para que faciliten la venida a nosotros del Reino de Dios. Roguemos al Señor. Para que el Rey de la Gloria y el Príncipe de la Paz vea en su santa iglesia el gozo de la caridad, la plenitud de la unidad y la abundancia del orden y de la justicia. Roguemos al Señor. Para que los organismos internacionales favorezcan la paz entre los pueblos y no hagan de los progresos técnicos instrumentos de guerra. Roguemos al Señor. Para que todas las naciones y sus gobiernos, vencidos del orgullo y la rivalidad, reparen las injusticias y trabajen con generosidad por el progreso de los otros pueblos. Roguemos al Señor. Para que los pueblos y naciones que sufren los horrores de la guerra recobren la paz, obtengan toda clase de bienes y puedan alegrarse de no tener enemigos. Roguemos al Señor. La iglesia estuvo abarrotada de público, como siempre en las tradicionales misas de la Virgen de la Luz. En esta ocasión la liturgia consideró igualmente a las barriedas tarifeñas de Huerta del Rey, Cardenal Cisnero y Juan de Austria. La presencia de concejales de la corporación y del gobierno era obligada en la cita de ayer. Alcalde y concejales ocuparon también los primeros puestos, junto a responsables de los citados efectivos de seguridad. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto, los apóstoles. En el segundo, los profetas. En el tercero, los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de curar, la beneficiencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. Virgen de la luz, hoy, un año más, nos presentamos ante ti los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y ejército, para pedir tu intersección en la difícil tarea que nos ha tocado realizar. Uno por vocación, otro por un trabajo estable. De una forma o de otra, aquí estamos. Por ello, pedimos tu ayuda para que no flaqueen nuestras fuerzas a la hora de atender los retos que, día a día, se nos presentan y que, en definitiva, pretenden hacer una convivencia de los ciudadanos más llevadero. Te pedimos nos ilumines el camino a seguir. Nos des la sensatez y la sabiduría necesaria para realizar nuestro trabajo. Te rogamos salud, comprensión, tolerancia y paz para todos. Y en el día de hoy, te pedimos por los vecinos de la huerta de reis, cardenal Cisneros y Juan de Austria, que es a quien va dedicado la novena. Con la seguridad de que nos guiarás en nuestro caminar, te agradecemos tu luz, Señor. Amén. Y la ofrenda a la Virgen de la Luz es otro de los momentos emotivos y más alegres de este tipo de homilías. La policía local, representada en la mujer Antonia Amalia, y el ayuntamiento representado en la concejala María González, fueron, junto a la Policía Nacional, las encargadas de este acto. A lo largo de la semana se irán sucediendo las representaciones de los distintos colectivos tarifeños. La patrona de tarifa conforma así el calendario religioso y festivo del mes de septiembre. Además de todo lo que ya les hemos contado en nuestro Tarifa Noticias de hoy, vamos a conocer ahora otros asuntos que también son relevantes, pero que conocemos de una forma algo más breve. Nos hacemos eco hoy de un último edicto hecho público por el ayuntamiento que anuncia el inminente sorteo que la Audiencia Provincial desarrollará para conformar el jurado popular. La figura jurídica, gestionada desde la Administración de Justicia, será elegida de entre todos los ciudadanos que integran el censo electoral vigente en cada municipio. Y sobre ello se anuncia también la colaboración municipal porque el ayuntamiento mantendrá expuesto este censo entre los días 19 y 26 de septiembre, ambos inclusive, en horario de mañana, desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Los interesados podrán así consultar sus datos. El sorteo propiamente para la selección de candidatos a jurado se realizará el próximo día 29 de septiembre. Recordamos hoy de nuevo el maratón fotográfico propuesto por la Delegación de Participación Ciudadana en colaboración con la Fundación Márgenes y Vínculos. Son tres las líneas temáticas propuestas para aquellos que quieran participar en las dos jornadas, las del 26 y el 27 de septiembre. Las playas de Tarifa, sus gentes y el patrimonio histórico y cultural pueden ser objetivo de las cámaras de los aficionados que deberán ser mayores de 16 años. Las inscripciones para participar pueden hacerse en la web de la Fundación Márgenes y Vínculos, pero también en la Casa de la Juventud, en el Paseo del Miramar. En sucesivas ediciones de Tarifa Noticias hemos querido conocer la impresión de las personas y colectivos que serán homenajeados por la ciudad de Tarifa. Obtendrán un título honorífico que les reconoce como ciudadanos singulares a los que el municipio reconoce oficialmente como tales. El cantador Manuel Garrido Ojeda es uno de ellos. Todo se prepara para que la ceremonia luzca como merece. Será el día 26 de septiembre a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Alameda. Fue fundador de la Peña Flamenca de Tarifa y a ella se dedicó en cuerpo y alma entre los años 92 y 2004. Gracias a la actividad de la Peña, la mejor considerada de la provincia de Cádiz durante todo ese tiempo, comenzaron a despuntar nuevas y singulares voces. Incansable aprendiz desde muy joven, ha sido y es un incansable maestro igualmente. Siempre fiel a las imágenes cofrades y siempre fiel a la guitarra de sus grandes compañeros como José María Diané y Andrés Rodríguez y Rafael Gutiérrez. Manuel Garrido Ojeda, sin embargo, nunca pensó en que Tarifa tendría en cuenta sus muchas ofrendas a la ciudad y a sus vecinos. Primero, inesperada, ¿no? Me llamó el alcalde, al cual se lo tengo que agradecer y se lo agradezco a todo el pueblo de Tarifa porque hay muchísimas personas que han convivido conmigo, que han estado relacionadas al flamenco, que yo creo que tienen más méritos que yo para llevarse un galardón de esta índole. Lo que pasa es que han pensado en mí, me lo han otorgado a mí y yo de verdad lo agradezco de corazón. Su álbum de recuerdos reúne a nombres como el de Rancapimo, Aguilar de Jerez y Paquilara, por ejemplo. Con Capullo de Jerez mantenía relación artística y con otros tantos coetáneos suyos que no dejaron de reconocer su valía. Para todos estos artistas del flamenco, la peña de Tarifa fue casi una segunda casa. Anteriormente a la peña yo he conocido a muchísimos hombres, no cantadores de mucho realce, pero sí muchísimos aficionados, mayores y personas de eso. Yo me crié entre ellos y de ellos aprendí todo lo que tengo y todo lo que sé. ¿Te acuerdas de algún nombre, de nombres concretos? ¿Es complicado hacerlo? No, no, ha complicado ninguno. Yo me crié en un patio de vecinos, tuve la suerte de tener a un hombre que era aficionado, pero de bastante envergadura, diremos, y de él aprendí muchísimo porque él me lo enseñó y se lo tengo que agradecer a él, el primero, tanto el flamenco y más la zaeta, que fue el que me sacó a cantar zaeta y el que me enseñó lo que era la zaeta y diferenciar lo que era el martinete de la seguirilla y todo eso. Y afortunadamente, ya te digo, tuve la suerte de tener a este hombre y después ya me relacioné con muchísimos aficionados buenos que había aquí en aquella época y después tuvimos la suerte de tener 13 años la peña flamenca, que de eso ahí está todavía la escuela de baile, que la fundamos nosotros, el taller de guitarra, que también lo tuvimos, lo que pasa que ya lo he comentado en todas las entrevistas que me hacéis, que desgraciadamente pues estamos en la cola de toda la provincia de Cádiz, en el flamenco diremos por eso, porque no tenemos la base que es la peña flamenca. Yo me gustaría de que eso se pudiera retomar, tuviéramos un local, ya estamos en contacto con el ayuntamiento, ya se lo hemos comentado al alcalde montones de veces y esperemos que algún día consigamos lo que tanta falta no hace. Su voz ya despuntaba desde pequeño, pero los escenarios le buscaban ya a los 20 y pocos años. En estas otras fotografías se les ve participando en las veladas organizadas por las conserveras tarifeñas. Cuando le hablamos de su voz como una herencia, no deja de reconocer la naturaleza previa de su tía Isabel Garrido, profesional del cante que recorría escenarios nacionales durante toda su vida. Pues mira, en mi casa siempre se ha vivido el flamenco mucho, mi madre aunque no cantaba, ni mi padre, pero eran dos aficionados bastante buenos y tuve la suerte de tener una tía hermana de mi padre que fue profesional. Entonces yo creo que lo he heredado de mi tía, porque en mi familia otra persona que haya cantado como mi tía siendo profesional no había, o sea que yo se la saco a eso, ¿no? A que, como decía Iderfonso Sena una vez en una entrevista que me hizo de Cástele Bien al Gargo, y yo creo que eso ha sido lo que he tenido la suerte de aprender de mi tía. Y para un aficionado y para un generador, digamos como Manuel Garrido de flamenco puro, al haber vivido el nombramiento de esa cultura como patrimonio de la humanidad y campo ha tenido que ser una alegría, ¿no? Pues sí, los flamencos en ese aspecto tenemos que estar muy contentos y que se nos reconozca la labor y que se reconozca una cosa autóctona de Andalucía, aunque ya tenemos el flamenco afortunadamente por todos sitios, no solo ya en España, sino en Japón, en cualquier país que te vaya, pues hay muchísimas peñas flamencas y hay muchas, pero que tenemos la suerte de los flamencos y estamos muy contentos de eso, de que se haya reconocido, de la forma que se ha reconocido y aparte de eso, que sea una cosa autóctona de nosotros, de Andalucía. Sin embargo, tampoco puede evitar añadir que muchos de sus conocimientos los debe a tarifeños predecesores como Juan Conil y Luis el Pasivo. En ellos dos piensa también después de que ahora haya sido reconocido con título honorífico de la ciudad de Tarifa. Vamos a hacer ahora un alto en el camino para ir a la publicidad. No se vayan porque tras unos cuantos anuncios estamos de vuelta en Tarifa Noticias. Será momento entonces de dar una vuelta por la pizarra. Ahí conoceremos en la previsión del tiempo de cara a mañana jueves el número premiado en el cupón de la once de hoy o la farmacia de guardia para esta noche. Ya lo saben, una breve pausa publicitaria y volvemos. Este 2014 Autoescuela Luz celebra su 50 aniversario contigo. Si aún no tienes tu carnet de conducir, ahora es el momento, porque Autoescuela Luz te ofrece el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Infórmate ya, tenemos clases de teórica mañana y tarde. Inscríbete, la entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz, 50 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en la calle Braille, junto al Tiznao y Neumáticos Manolo Díaz. Si buscas una forma más sana de vivir, tienes Tarifa Natural y Casa Santiberi. En Tarifa Natural seleccionamos para ti las mejores frutas y verduras ecológicas de la zona, las especias y condimentos más selectos, los aceites vírgenes y ecológicos más finos para tu paladar, las más sabrosas aceitunas y encurtidos, la más enrica miel y los frutos secos más deliciosos. Y en Casa Santiberi tenemos frutas y verduras convencionales y ecológicas, cosmética natural, suplementos y alimentación para deportistas, especias y frutos secos. ¿Por qué buscas una forma más sana de vivir? Tarifa Natural, en el polígono de la Vega Nave 708 y Casa Santiberi, en Plaza San Martín. Teléfono 956-6271-89. Toda la. Toda la. Tu. Toda la. Toda la. Toda la. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el tiempo.es conocemos que la temperatura oscilará entre los 22 grados y los 25 grados de máxima Los cielos estarán, según esta otra previsión, parcialmente cubiertos Según el tiempo.es, la previsión para mañana jueves se aleja de las precipitaciones Aunque la nubosidad será una característica del tiempo para mañana jueves A continuación les ofrecemos el horario de las mareas, el número premiado en el sorteo de la 11 y la farmacia de guardia ¡Gracias! ¡Gracias! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa Bienvenidos de nuevo, entramos ya en el último tramo de nuestro Tarifa Noticias Como siempre hacemos juntos un último repaso a los titulares Y recordamos ahí qué temas han encabezado la portada de este Tarifa Noticias Hoy miércoles 17 de septiembre de 2014 El Ayuntamiento junto al Patronato Provincial trabaja para adaptar los recursos patrimoniales de Tarifa al Plan Nacional de Turismo El alcalde mantuvo en Madrid una reunión con la Subdirectora General de Sostenibilidad del Ministerio, Tatiana Martínez Más de 186.000 pasajeros cruzaron el estrecho por el puerto tarifeño a lo largo de la OPE de este año Son datos del Ministerio del Interior que hablan también de un incremento generalizado de personas y vehículos La Guardia Civil investiga la sucesión de robos padecidos por empresarios tarifeños a lo largo de las últimas semanas El último de ellos fue el pasado domingo 14 y también consiguieron encontrar la caja recaudatoria Pues hasta aquí nuestro tiempo, era todo lo que teníamos que contarles en nuestro informativo de hoy La actualidad volverá puntual a su cita mañana a partir de las 9 y media de la noche aquí en la Televisión Pública de Tarifa Nos vamos pero les dejamos a continuación con la reposición del programa especial elaborado por esta casa con motivo de la cabalgata agrícola de este año 2014, año en el que celebraba su centenario No se lo pueden ustedes perder Nada más, gracias por la atención que nos han prestado y les espero aquí mañana No me falten, adiós Hasta No me falten, adiós 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 No me falten No me falten, adiós No me falten